Seguimos con la segunda película, donde John Kramer encerrará a varias personas random que tienen algo en común, pero que desconocen. Hablemos de... SAW 2. ¡Dentro vídeo! Michael se despierta en una sala, de repente se enciende la televisión y le dicen que la máscara que lleva es mortal y que para quitársela necesita una llave que le han metido tras un ojo. Vaya, no sabía que Jigsaw tenía una máquina para hacer radiografías. Vemos que tiene la máscara fijada con unas correas de cuero, aunque al principio vimos que una de ellas ya estaba rota, pero luego se arregló sola, pues porque sí. También podemos ver que el canal de televisión es el número 3, lo que no entendemos es porque algunas veces está tapado con cinta adhesiva y otras no. En fin, que el muchacho activa la trampa y agarra un bisturí, pero es incapaz de usarlo, así que se rinde y... ¡Hala, puré de cabeza! Eric Matthews, además de ser policía y el hermano de Mark ceño fruncido Wolver, recoge a su hijo Daniel porque lo han pillado robando. En fin, que discuten y se va. Eric acude a la escena del crimen y reconoce a Michael ya que era un soplón. Por el trozo de carne que falta en forma de pieza de puzle creen que ha sido Jigsaw, pero además ha dejado un mensaje en el techo para el detective. Al marcharse vemos que el maletín forense está detrás del cadáver, aunque antes vimos que estaba frente a él. Por la noche, mientras intenta dormir, recuerda que la máscara tenía una placa que ponía Wilson Steele. ¿Cómo es posible que no lo viera antes? Es un misterio. Muy misterioso. Así que reúne a los SWAT y llegan todos en plan ejército a la fábrica. Aunque fijémonos en este furgón. ¡Eso es! ¡Se ve reflejado el equipo técnico! ¡Error! ¡Épico! Los SWAT ven un triciclo acercarse, que lo conduce... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random! En fin, que caen en una trampa porque no se han suscrito. Total, atrapan a Kramer, que se estaba tomando una sopita con pastillas. Aunque podemos ver que uno de los botes se ha caído y acto seguido vuelve a estar levantado. Eric descubre que bajo la lona hay unos monitores en los que se ve a varias personas y donde está Daniel. Con lo que Eric se pone nervioso y Kramer se burla. Nos desplazamos ahora al lugar donde está Daniel, en el que hay varias personas random. Entre ellas está Amanda, que encuentra una grabadora y se convierte en el típico personaje que explica a los demás qué es lo que está pasando. En la grabación, además de acertijos, escuchan que están respirando un gas que los matará en dos horas, y que hay varios antídotos por la casa, uno de ellos está en la caja fuerte. Javier encuentra una llave y un papel en el que se lee que no abran la puerta con esa llave. Pero claro, no hacen caso, y Gu se queda más tuerto que Samuel. Mientras tanto, Eric mira a los monitores. ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Rebobina, Pepinelo! Vemos que Eric tiene una cicatriz sobre su ceja derecha, ¡pero ahora la tiene en la izquierda! ¡Han invertido la imagen! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Kramer le dice a Eric que quiere hablar con él, pero con la condición de que se vayan los demás. Así que acepta y los policías se alejan. Además, activa la radio para que puedan oír la conversación. Mientras tanto, en la casa, la puerta se abre y encuentran un bate de béisbol al estilo Death Rising y una linterna. Por cierto, el bate de béisbol va cambiando de mano, pues porque pesará mucho, yo qué sé. Javier rompe una puerta marcada como salida, pero detrás de ella hay unas planchas de metal, aunque Laura encuentra otra puerta que los lleva al sótano. Y allí encuentran un maniquí con un sobre que tiene escrito el nombre Obi. ¡El sobre de la cadena de errores! Vemos un sobre con un cuchillo, pero ahora solo está el puñal, el sobre ha desaparecido. Ahora vuelve el sobre y el cuchillo está junto a las letras, aunque antes vimos que el cuchillo estaba por encima de las letras. Cambia de nuevo el plano y vemos que el cuchillo ahora está encima de las letras, pero de nuevo aparece a un lado, no lo entiendo. Javier arranca el sobre y le da el nombre de Obi, pero justo antes vimos que el cuchillo volvió a cambiar de lugar. Como siempre, dentro hay una grabación en la que dice que le regala a Obi un antídoto como agradecimiento por haberle ayudado a secuestrar a los demás, pero tiene que entrar en un horno a por ella. Además, dentro hay otra inyección, aunque al tirar de ella activa una trampa. Podemos ver que en un plano tira de la cadena con la inyección, pero del siguiente la jeringuilla ha desaparecido. En fin, que Obi muere quemado y nos quedamos sin saber el por qué ayudó a Jigsaw. ¡Ey, cara del rato! ¡No sabes nada! ¡Es que es que te calles! En esta película no lo cuentan, y punto. Mientras tanto, Cramer sigue hablando con Eric. Que si la teoría de Darwin, que si su viaje a las Galápagos, que si está nevando en Texas, bla bla bla. Pero vemos que hay planos que tiene el vaso levantado y otros en los que no. John le cuenta a Eric que tiene cáncer y que su vida cambió al saber cuándo iba a morir, así que decidió suicidarse y al sobrevivir entendió que solamente merece vivir quien aprecia su vida, y por lo tanto somete a los demás a pruebas para que cambien y valoren que estén vivos. En fin, que Eric se cansa de tantas chorradas y se va. Volvemos a la casa, donde Daniel habla con Amanda, y ella le cuenta que la primera vez la pusieron a prueba por ser Junkie y que empezó a consumir tras entrar en la cárcel por culpa de las falsas acusaciones de un policía. Han encontrado una nueva puerta cerrada, y como Javier es muy bruto, consigue abrirla activando un nuevo juego. Por cierto, han pasado unos 10 segundos al cambio de plano. Jonas encuentra una cinta dirigida a Javier, el cual escucha mientras el tiempo se acaba. Pero podemos ver que en el contador marca menos de 2 minutos, al cambio de plano llega hasta 2.49, pero al siguiente plano el tiempo vuelve a cambiar. La llave que abre la puerta está en una piscina de jeringuillas, así que Javier tira a Amanda dentro. En esta escena, el número de jeringuillas clavadas va a cambiar en cada plano. Por ejemplo, vemos que Amanda no tiene ninguna en la espalda, luego tiene dos, ahora solamente una, de nuevo vuelven a ser dos y otra vez solo una, pero ahora son cuatro, y así podríamos tirarnos un rato hasta llegar a los 10 minutos sin tener que bailar, que es muy cansado. Finalmente consigue encontrar la llave, que además lleva un antídoto. Javier coge la llave, pero no abre la puerta a tiempo y se cierra. A todo esto, la llave y el antídoto cambian de posición, pues porque sí. Kerry tiene una idea, amenazar a Kramer con destruir su obra, así que Eric destroza documentos random y John les dice que miren en un cajón de una mesa metálica. Allí encuentran información sobre los que están encerrados en la casa, que resulta ser gente a la que encarceló Eric mediante pruebas falsas. Mientras tanto en la casa, Javier descubre un número pintado en el cuello de Gus. Resulta que todos tienen un número que sirve para abrir la caja fuerte. Recordemos que dentro hay un antídoto, y como Javier está desesperado por conseguirlo, mata a Jonas y lee el número de su cabeza. ¡Ojo a esto! Vemos que antes de golpear a Jonas tiene la cara llena de sangre, pero de repente la tiene totalmente limpia, ¡y de nuevo manchada! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan maquillado tan mal? Entiendo que Javier quiera el antídoto, pero... ¿Qué pasó con el que ya tenía? Recordemos que junto a la llave había una jeringuilla con una dosis. Laura señala un cuadro que tiene una X. Tras él, hay una foto de Daniel con su padre con un Photoshop muy cutre. Así que descubren la verdad, y vemos que en un plano Daniel está doblando la foto, pero al siguiente no. A Laura le da un parraque, y Addison se va de allí. Mientras, Javier sigue encontrando más números. Primero el de Obi, luego el de Laura, además de la foto de Daniel con Eric, con lo que ahora persigue al chaval que huye con Amanda. Pero por el poder de la casualidad, Addison abre una puerta, la cual no sabemos cómo no encontraron antes teniendo en cuenta que se supone que revisaron toda la casa. Allí hay un antídoto, como en cada prueba a la que se enfrentan, pero la chica cae en una trampa quedando atrapada, momento que aprovecha Javier para leer su número. Eric ve en los monitores lo que ha pasado y pierde la paciencia, así que le da una paliza a Kramer y este le dice que lo llevará a la casa pero solamente a él, con lo que usan un montacargas para huir. La policía ha encontrado el lugar de donde viene la señal de los monitores, así que los SWAT se dirigen allí. Amanda encuentra una trampilla y tras mover la caja fuerte, la abren con la llave que encontraron junto a la grabadora, y huyen hasta llegar al cuarto de baño de la primera película, donde están los cadáveres de Adam y Zeb, pero Javier llega pidiéndoles amablemente que le digan sus números. Amanda le pregunta que cómo sabrá qué número lleva él, así que el bestiajo se corta un trozo de piel para verlo. De repente, Daniel le corta el cuello al traficante con una sierra. Eric está dentro de la casa y encuentra la trampilla. Mientras tanto, Rigg y los SWAT llegan al lugar desde donde se emite la señal y descubren que todo era una grabación, es decir, todo lo que estaban viendo en la casa ya había pasado, y cuando Eric entra al baño, su hijo ya no está ahí. Pero da igual, porque le droga a Amanda y el detective se desmaya. El tiempo termina y se abre una caja fuerte. Dentro está Daniel, y es que se supone que si Eric hubiera hecho caso a Kramer y hablado con él hasta que el contador llegase a cero, habría recuperado a su hijo. En fin, que Eric se despierta encadenado y no alcanza su pistola. Así que escucha el mensaje que le ha dejado Amanda en la grabadora, la cual le deja encerrado. Ah, y nunca sabremos cuál era la combinación de la caja fuerte. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin. Fin.